Gracias a la representación de Lanzarote, los campesinos, hay que decir que son medalla de oro que le concedió el gobierno de Canarias por el valor del trabajo que realizan. Y desde luego, en este caso hay que quitarse el sombrero. Igual que la labor que están haciendo todos y cada uno de los grupos en nuestra tierra, en cualquier rincón, por salvar, por todavía acercarse a nuestros mayores para recuperar lo que quede, que aunque sea poco, siempre es importante. Bueno, aquí termina el festival este año y nosotros quisiéramos que todos siguiéramos amando más a esta tierra, que siguiéramos apostando más por Canarias y por toda la cultura popular y que eso nos sirva para poder compartirla con el resto de las culturas que nos están llegando a las culturas a los lugares donde nosotros fuimos. Nosotros ahora para finalizar el acto, darle las gracias al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a Cultura en Red de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a la Caja de Canarias en su obra social y también a todos ustedes, porque sin ustedes no tendría ningún sentido este festival. Esto es como un examen de ese patrimonio intangible en que cada año un grupo de cada isla viene a compartir con quien viene a ser testigos, que son ustedes, todos esos valores, todo ese trabajo, todos esos elementos que nos identifican. Para terminar, verán que ya empiezan a aparecer gente de distintos grupos, vamos a hacer un tema que también ustedes van a participar y es en recuerdo a un gran hombre que vio esta tierra, San Bartolomé de Tirajana, nació en Tunte, Pancho Guerra, que fue el hombre que mejor se ha acercado a la forma de hablar de nuestro pueblo. No solo de Gran Canarias, sino Canarias en general, ha sido capaz de todos los arquetipos y modismos del lenguaje dignificarlo. Y entre sus trabajos está el Somos Costeros y todos vamos a ser costeros defendiendo nuestra cultura y cantando esta noche para despedir este gran acto. No se olviden, hoy son 30 años, el año que viene tenemos que volver para poder firmar los 31. Que sean felices y buenas noches. Gracias.